El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 3 de Mayo, Salmo 77. No olvidemos las hazañas del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor. Lo anulaban con su boca, le mentían con su lengua, su corazón no era sincero con Él ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. Pero Él sentía lágrima de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor.